...preocupación principal si la economía o el coronavirus. Ya vamos a ir a la encuesta, estos management fit, esta. Fíjense esto, esto es muy impactante. El 28,7% dice que le tiene más miedo al coronavirus que a la economía, pero mirá esto, Jessica, ya el 56,6% dice que le tiene más miedo a la economía que a este virus mortal. Total. Este gráfico es realmente descriptivo de un escenario político totalmente distinto al que había hace dos, tres meses, cuatro o cinco. Ni hablar, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, Tato, es que la consecuencia económica ya está pasando. No es algo que, bueno, va a venir, no sabemos cómo va a ser, como era al inicio de la cuarentena, que uno podía decir, bueno, algunos vendrán algunos meses más duros, ahora ya hay negocios cerrados, hay gente que no pudo trabajar todo este tiempo, que vio disminuido su sueldo, o los que están suspendidos que cobran el 70, 75% del salario. Es decir, la consecuencia negativa ya está pasando y nada indica que vaya a ser mucho mejor en los próximos meses, es todo lo contrario. A ver, déjame preguntarle a Fausto Potorno, economista, amigo de la casa, siempre lo molestamos a Fausto. Fausto, ¿viste la encuesta de recién? Era muy impresionante. Ya duplica la gente preocupada por la economía que la gente preocupada por el coronavirus, ¿no? Sí, la vi, y la verdad es que era de esperarse. O sea, tarde o temprano la gente empieza a hacer los cálculos, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que me enferme el coronavirus? Y bueno, puede ser 20, 30%, pongámosle. ¿Cuál es la probabilidad de que me muera por coronavirus? Y si yo soy joven y trabajo y no tengo nada, es muy baja. Muy baja. ¿Cuál es la probabilidad de que quiebre? Y es altísima. Entonces, la reacción de la sociedad, tarde o temprano, iba a suceder. O sea, yo siempre decía, o siempre mi gran preocupación sobre el tema de las cuarentenas es que la cuarentena empieza como un tema sanitario, termina como un tema social. Claro. Más cuando es muy largo. Entonces, y ahí es donde empezás a ver este tipo de análisis que la gente dice, mira, yo, la verdad que un señor, ponele, que está sin trabajo, que tiene 40 años, que perdió el trabajo, que la probabilidad de que se agarre el coronavirus no es baja, pero que se muera, que le pase algo en serio por el coronavirus es muy, muy baja. Claro. Pero la probabilidad de morirse de hambre, si no hace algo, es mucho más grave. Entonces, obviamente, su preocupación está puesto ahí, ¿no? A ver, Ale, Ale. Sí. Quiero preguntar si en algún momento el miedo deja de ser una cuestión que a las personas le preocupen. Porque cuando esto comenzó todos teníamos miedo. Y cuando fue pasando el tiempo, ese miedo fue bajando y fue importando más quizás la economía o la situación que uno estaba viviendo. Bueno, sí. A ver, dicen que los humanos pasamos del optimismo al miedo, del miedo al optimismo. Por ahora estamos cambiando de miedos. Lo que sucede es que, ya te digo, el miedo original del coronavirus era un miedo a lo desconocido, por así decirlo. Venía una pandemia de China, no sabíamos qué estaba pasando. Lo que nos llegaba era que se estaban muriendo un montón de jubilados en Italia. Nadie sabía bien de qué se trataba. Ese era un miedo a lo desconocido. Claro. Hoy es un miedo a lo conocido, ¿no? Algo bastante más palpable, perder el trabajo, perder un negocio, es un miedo mucho más palpable que un miedo que venía así del oriente y que no sabía si era una pandemia mundial o algo chiquito o algo grande. Hoy el coronavirus, más allá de lo que no entendamos en términos médicos o biológicos, sí entendemos realmente cuál es el impacto real sobre las personas. Es peligroso, sí es peligroso, pero hay un montón de cosas peligrosas cuando manejas. En la ruta también hay cierto riesgo y cierto peligro, pero empezás a entender ese riesgo y ese peligro. Y sabés hasta dónde avanzar y no hasta dónde avanzar. Algunos son imprudentes, como siempre, como en la ruta, y algunos son más prudentes. Pero es un riesgo que conoces. Y la elaboración de esta encuesta que está mostrando es que la gente ve mucho más riesgoso la economía, su situación dentro de la economía, que es su situación de salud por el coronavirus. Eso es lo que está reflejando la encuesta. Sí, te quería preguntar, Fausto, por el tema dólar, que en las últimas semanas fue creciendo, digo, más allá de las cuestiones de la economía real, los negocios que cierran, la actividad y demás. Y se está hablando de más cepo. ¿Qué escenario probable ves vos? Y si en términos económicos hay alguna otra opción que no sea poner un cepo más duro con los problemas de escasez de dólares que tiene la Argentina. A ver, está muy bien la pregunta. El tema del cepo es un problemón para el gobierno, un problemón. Porque la verdad es que el cepo no es un instrumento para generar dólares. No hay forma de que generes dólares con el cepo. Se decía que por ahí, después del canje de deuda, después de arreglar la deuda primero, después del canje de la deuda, después del otro canje de la deuda, después del acuerdo con el FMI, iban a entrar los dólares. Y la verdad es que no va a entrar ningún dólar justamente por el cepo. Porque el cepo es un instrumento para frenar la pérdida de dólares. No es un instrumento para generar dólares. Entonces, de hecho, es contraproducente a la hora de generar dólares. Porque nadie va a venir a Argentina y decir, che, acá tengo 10 millones de dólares para invertir en Argentina. Voy a invertir los 10 millones. ¿Cuánto me dan? Y te damos 350 pesos. Y si me arrepiento, si te arrepentí de eso, no lo puedes sacar. Lo lamento. Entonces, nadie invierte. Primero, sabiendo que podría venderlo más caro en el mercado informal, en el paralelo. Y segundo, que si quisiera arrepentirse y dejar a decidir a no invertir en Argentina, porque la verdad que no era el negocio que pensaba, por lo que fuera, no lo puede sacar. Entonces, es más, incluso si invirtiera y se le fuera bien, cuando quieras ganar los dividendos, tampoco estás seguro que los puedes sacar. O peor, y acá viene, para mí, la señal que dio equivocada al gobierno con el tema del congelamiento de las tarifas. O peor, que es la señal de que el gobierno te puede tratar de poner un techo a tus ganancias, ponerlo, o limitar, o incluso generarte pérdidas, si es necesario. Entonces, el punto sobre la entrada de dólares es que el Banco Central tiene unas reservas que son exiguas, porque no son realmente 43 mil millones de dólares. Hay una parte ahí que ni siquiera existe, que es el swap con China, que en realidad es una línea de crédito. Eso, pensólo así, viste, cuando el banco te ofrece, te llama y te dice, usted tiene disponible un crédito de 100 mil pesos, vos lo haces, y le dices, che, tengo 100 mil pesos en el bolso. No, no, no. No lo contás como que lo tenés. No, no. Bueno, Argentina está contando como que lo tiene una línea de crédito con China, en yuan. Después tenés una parte que ni siquiera es tuya, porque después hay como 11 mil millones de dólares que son de los depositantes. Los depositantes ponen plata en el banco y el banco encaja esos dólares en el Banco Central mientras no los usa. Entonces el Banco Central lo está contando como propios. Y también hay unos préstamos que el Banco Central conta como propios. Pero ¿cuánto hay, Fausto, que vos decís que es del central? Sí, calculamos que líquidos y utilizables, relativamente líquidos y utilizables, son 6.500 y 7.000 millones de dólares. Suena re poco eso, Fausto. Es muy poco. ¿Y qué hacemos con eso, entonces? Suponete que no hace el cepo, y que la gente compra, 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 y se queda sin dólares el Banco Central. ¿Qué pasa? ¿Hay que cambiarle el nombre al país? ¿Qué pasa? Hay que ir a los botes, no sé, ¿qué pasa? De evaluación. Ah. De evaluación. A ver, porque fíjate esto, faltan dólares. ¿Te faltan dólares realmente tanto? No escuché a nadie en el mercado paralelo diciendo que le faltan dólares. ¿A quién le faltan dólares? Al mercado oficial le faltan dólares. Claro, claro, está bien. Entonces, ojo, entonces no es un tema de que faltan o sobran dólares. Falta o sobran dólares dependiendo del precio. En el mercado paralelo, donde el precio del dólar es otro, ahí no faltan dólares. No escuché en ninguna cueva decir a mí, llorando porque le están faltando dólares. Ahí no hay falta en dólares. Entonces es un tema de falta o no falta. Es falta de confianza. A ver, es falta precio. O sea, y el precio está reflejando la falta de confianza, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, mira, tengo un problema de estas características. Si yo libero el cepo, ponele, libero el cepo o dejo que el tipo de cambio se vaya donde tenga que ir, me van a dejar de faltar dólares. Probablemente no necesite más dólares. No tengo un problema de faltante de dólares. Porque incluso por ahí llegando al acuerdo con el FMI, etc., genero confianza. Ahí sí, ahí sí te compro la idea de que por ahí podés hasta tener un ingreso de divisas. Pero a un tipo de cambio mucho más alto que me va a generar un efecto inflacionario. Alternativa B, no quiero el efecto inflacionario. Entonces no dejo que el dólar suba, me van a seguir faltando dólares. Y el camino sería, bueno, empiezo a restringir la compra de dólares. Y primero para el tipo que ahorra, después para las importaciones. Y en algún momento eso te empieza a frenar la actividad económica dramáticamente. Entonces, o vas al extremo de los casos, ¿no? O vas a un salto inflacionario o vas a una caída de la actividad económica o si querés una incapacidad de recuperar la economía. Y el gobierno probablemente opte por un camino intermedio, ¿no? Que va a ser subir el dólar de a poco más rápido, más rápido que lo subía, restringiendo un poquito. Y va a ver si de esa manera llega a cerrar la brecha de cambiar en algún momento. Ese es el camino. Van a ir soltando el dólar oficial de a poquito. Fausto, nada, me quedaría hablando tres horas con vos. Tenemos un montón de cosas por delante, pero te agradecemos el contacto. Y te volvemos a molestar. Dale. Uy, mira, justo se... ¿Eso qué significa, Ceci? La conexión es mala, se nos está yendo... Se está yendo, Fausto, Fausto. Bueno, igual... La viste venir, la viste venir. No, era para quedarse tres días hablando. El panorama se hiciera aterrador. Sí, deprimente. Realmente... Pero siempre en la Argentina nadie sabe cómo seguimos aquí vivos. A ver, queridos, anoto. Superamos de todo. Yo tengo...